Me asusta, pues debo descubrir que te has marchado Prefiero continuar en la penumbra Prefiero imaginar que te has quedado Mi gran amor, te lo puedo más Arráncame la vida, pero no te dejes más Mi gran amor, te lo puedo más Me muerdo entre tus brazos y me muero si no estás Mi amor, mi amor, no te detengas No dejes de besarme, ni un instante Si faltas de mis brazos un segundo Es un segundo menos Para mí, mi amor, mi amor, mi gran locura No puedo respirar cuando me descargué Y luego si me faltan tus caricias Me ahoga el dolor y la tristeza Mi gran amor, te lo puedo más Arráncame la vida, pero no te dejes más Mi gran amor, te lo puedo más Me muero entre tus brazos y me muero si no estás Mi gran amor Mi gran amor, te lo puedo más Mi gran amor, te lo puedo más Señor, con una canción Pero antes yo quisiera, si es posible Si ustedes me lo permiten Poder quitarme la parte de arriba del traje de comunión este Que me quedó el día de ayer Si es posible, muchas gracias Hay un rodento balcón Usted Me quiero contar Ahora sí, ya estamos más ¿Eh? Como para comenzar Con una pequeña historia Creo que relatársela sería muy difícil Pero creo que quizá la canción lo haga mejor que yo El tema lleva como título Atmósfera pesada Cuando yo la vi pasando lo pude creer Que eso que era tanto en canto a aquella mujer Todo el mundo se volvió Llegó tanto un momento El tema lleva lo pude creer Y como para comenzar El tema lleva como título Yo le dije como titan a aquella mujer Y como para comenzar Y como para comenzar Y como para comenzar Y como para comenzar Cuando dice yo te quiero Parece un sueño A verlo para la mujer Que no andas solo para vivir Es que cuando yo la vi pasar Que tuviera tanto encanto Y amor Todo esto se volvió Luego va que comento Y la mujer a pesar No pronto se tornó ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 la cosa a ella que reduce el canto, y hoy no me dice yo que quiero, me parece a un sueño, haberlo dado, que no era solo para mí, es que cuando yo nada importa no lo puede ver, ella te pida tan llorando, cuando yo no quiero que el mundo me haga, no 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 pero pesada Tardito un beso de María no 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 Pájaro, loco incluido, sin ninguna adicional. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!